Hola chicas, bienvenidas. Este video es una petición también para una suscriptora que se lo debo desde hace mucho tiempo. Bueno, va para ti. Para todas ustedes que me han pedido que haga videos sin Conat, su nickname es Nannys88. Ella me pidió diseño para principiantes sin Conat. Este video es muy sencillo, básicamente nada más son puntos y líneas. La verdad no tiene mucho, mucho, mucho dificultad, nada más lo único es las líneas que te salgan un poco derechas, pero ni a mí me salen perfectos, así que no se preocupen chicas y déjenme acerco para enseñárselos. Como ven, es súper sencillo, estoy utilizando un esmalte entre café y gris para las líneas. Estoy utilizando un azul y con tonos, colores pasteles, tonos realmente muy claros para los puntos que le hice. Ok chicas, como base empecé con Nail Magic como siempre. Utilicé una capa de Nail Magic y después apliqué dos capas del esmalte de China Glass, se llama Fort Audrey. Después de este esmalte, voy a utilizar el esmalte este de Orly que se llama Lollipop y este es de la Sweet Collection. Voy a utilizar el esmalte de Conat en rosa pastel, voy a utilizar también el verde pastel y voy a utilizar también el esmalte este de Sally Hansen, este se llama Greenwood Envy y voy a estar utilizando para mis líneas. Este esmalte de Rimmel y este se llama Steel Grey. Y pues nada chicas, sin nada, vamos a empezar. Para este voy a utilizar un pincel, como mis pinceles ya los tengo sucios chicas, voy a utilizar un... simplemente limpiar uno de los de Art Deco que ya lo tengo listo. Vamos a tomar, y me va a ser un poco difícil porque lo voy a hacer en mi mano izquierda, pero voy a intentarlo chicas. Vamos a tomar el esmalte y nada, y vamos a hacer dos líneas, las puedes hacer en el medio, las puedes hacer a un lado, donde tú quieras. Yo de preferencia me voy más tirando en medio. Vamos a hacer dos líneas, ahí está una que no está nada derecha como pueden ver. Y voy a hacer la otra línea a un ladito. Ahí tenemos las dos líneas. Y ahora vamos a hacer una línea cruzada en la base de lo largo de la uña, pero no cruzando todo la uña, simplemente un poco. Ahí así chicas, es todo lo que queremos hacer de líneas. Ya pasó la parte difícil de este diseño. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer los puntos, que es lo más fácil. Vamos a tomar un pedazo de papel, yo voy a tomar un pedazo de papel para poner el esmalte. Voy a tomar una gota del esmalte Green With Envy. Voy a aplicar un poco aquí, y la verdad no necesitamos casi nada. Para este paso voy a utilizar mi dotting tool, mi puntero, pero pueden utilizar si no tienen esto un lápiz o algo. Y vamos a hacer puntos. Y estos puntos chicas, donde quieran. Donde quieran y como quieran hacerlos. Voy a aplicar un poco de más esmalte porque tomé muy poquito. Y voy a aplicar también una gota del esmalte de olil moradito este Lollipop. Voy a volver a hacer mi punto verde. Ahí lo tengo. Y voy a hacer otro acá en la orilla. Ahí está. Voy a limpiar mi puntero y ahora voy a hacer más pequeños con este esmalte. Ahí así. Voy a tomar mi rosa y voy a tomar mi rosa y voy a aprovechar para tomar mi verde pastel también. Y nada más voy a terminar de rellenar los puntos. Ahora voy a hacer puntos con el rosa, como quieran. Voy a tomar un poquito del gris. Voy a tomar un poquito del esmalte gris que utilicé para hacer la punta. para hacer, perdón, para hacer las líneas. Y con este también voy a rellenar algunos puntitos como ese. No quiero ese ahí. Lo voy a tapar. Este lo voy a tapar. Espero que les guste este diseño, chicas. Ahora por último vamos a dejar a que seque un tanto porque si aplicamos nuestra base, nuestro sellador, ahorita se van a correr los esmaltes y que tenemos que esperar a que seque. Y entonces después ya podemos aplicar nuestro sellador y ya está súper listo. Espero que les guste este diseño súper sencillo. Y díganme si quieren ver más diseños sin Conat, con Conat, como quieren. Y espero seguir aquí con ustedes. Voy a tratar de subir los videos más seguidos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye, bye.